Hola, perdiendo nuestro audio, convocado para la tarde de hoy, usamos la asistencia de Francisco Portea, que por el motivo que es la única cosa que hay que incorporar, dice que mostramos que a los trabajadores está en los otros motivos de cambiar. Vale, el reloj de este motivador, como fue la formatoria, la solución de sus clientes, es, básicamente, la aprobación de las actas, que quedaban teniendo esta aprobación de la legislatura y los trabajadores, 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 los trabajadores. El único de los días es la aprobación de las actas de las sesiones del 25 de marzo de 2015, el 17 de abril de 2015 y el 24 de abril de 2015. En este momento se puede hablar con los trabajadores del día, una pregunta de la Junta Roques, en la que se ha revisado el contenido de las actas, y los diferentes grupos políticos han manifestado las modificaciones que consideraron que había que hacerse, proponiendo a su pleno la aprobación de las mismas para modificaciones que se han incluido en el 20 de abril. Si a punto de vista hay una organización, si en la unidad, ¿qué es la aprobación? ¿Aprobamos? 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 que se ha tenido en estos años, pero bueno, yo creo que aquí dentro de todo de las dificultades que hemos estado en este proyecto, pues nosotros hemos podido sacar adelante el trabajo con nuestro presupuesto, con más complicaciones, pero bueno, y ahí el problema es que en todo el grupo, pues hemos, creo que hemos tenido el desarrollo. Así que a todos, agradeceros a todos los años en el trabajo que lo he realizado, confesante que no nos hemos superado la certificatura porque hay que decir que hay que decir que continúan, o cada dos aulas, a los 3.0, o según las que está, Manolo, como tú no estará, también tampoco, y en nuestro grupo, salvo a ti, como espera, que es el que no ha venido de hoy, el examen se despide, algunos trabajan 4 años y algunos pueden trabajar 4 años, y algunos pueden trabajar 4 años, y si no, se compren un sitio de la vida. Así que, por lo que vamos a hacer todos, y en sábado, podremos ver la disposición de la corporación para los 4 años, 4 años, y ahora nos vamos a reunir los representantes de los 4 grupos políticos que confondrán el reivindicamiento para enseñar la salud a todos los que han hecho en la presidencia. Gracias, señor, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Una vez? No, no va a dar. ¿Quién? Gracias. Nos podéis despedir, ¿no?, de la gente, los que salís. Unas palabras. Unas palabras de los concejales salientes. No, que no hay robos ni preguntar. Gracias. Saldo, saldo, es saldo. Exactamente, confirmará el secretario de la señora doctora que se va a derrotar. Gracias, ¿bueno? Gracias, que va a ser. Ahora va a ser. Ahora va a ser. Ahora va a ser. Trabajo por la gente. Gracias. Gracias.